Bien compañeros y aquí con la madre de familia también de estos muchachos en este sector de San Miguel en Guajiquiro, La Paz. Madre, ¿qué es lo que presentaban los muchachos y ustedes qué sospecha por qué ellos están así? Es que mis hijos lo que dijeron que ellos sentían debilidad por el momento que los compañeros, pero de mi niña, son compañeros del básico de Xiomara Marlene y dijeron que, o mi niña dijo que ella siente mucha preocupación por los compañeros que son pues de mi niña Marlene, y entonces ella sintió mucha preocupación y de ahí le cayó la debilidad a mi niña, entonces el día domingo estaba buenita ella, una cosa del lunes de estas horas ya cayó así debilitada a mi niña. Pero la muchacha nos dijo, el muchacho nos dijo también que miró una sombra o algo que lo andaba melodeando. Sí, mi niña lo que me dijo el día de antier que una sombra vino y lo tentó aquí, dijo en la cabecita, me dijo. Entonces dijo mi niña, Mar me dijo, me tentó una sombra, entonces me dice, dijo aquel hombre, dijo que era un hombre pues la sombra. Dijo que, mi niña dijo entonces, que le pedía sangre, recálleme un poquito de sangre para que se libre Mar, y no dice que le dijo, así que le dijo a mi niña. Entonces mi niña en el momento me dijo, mami, dijo, así me dice un hombre, dijo. Entonces yo me sorprendí en entonces y le digo, ya dije a hacer oración pues por mi niña. Entonces le soltó el hable a mi niña porque estaba amarrado la boca a mi niña, no podía platicar. Claro, era un que estaba como amarrado por la boca de mi niña. Entonces yo me levanté rápido y hice oración para mi niña, para mi hijo varón, que es Johnny. Entonces ya rápido soltó el hable mi niña. Entonces dijo mi niña, mami, dijo, levantate, me dijo que no hija, si aquí estoy con usted, le dije a mi niña. Levantate, mami, dijo que mi nariz ya sangró, cuando vi ella la sangre chorrió al suelo, entonces le digo a mi niña, la sangre no tiene que chorrear al suelo, en un trapo que lo íbamos a echar hija, le dije a mi niña. Ya ella ya cambió, ya estaba amarrado. Con Johnny, ¿cómo ha cambiado? Entonces mi hijo Johnny, él lo mismo conforme él dio, lo dijo conforme, y mi hijo dijo que una sombra lo tocó en las espaldas de mi hijo. Entonces mi hijo ya tiene más de un, ya lleva más de un mes de estar así caído con debilidad, es mi hijo. Pero mi hijo, él no es compañero del centro básico. Mi hijo salió del noveno el año pasado, pero salieron normal, todos los compañeros salieron, ellos no salieron maliados, ellos salieron tranquilos el año pasado del básico. Este año es que ya para salir, así está la situación. Excelente, bueno, eso es lo que pasa aquí en este sector de San Miguel, Guajiquiro, La Paz. Y desde aquí, desde San Miguel, Guajiquiro, La Paz, regresamos a estudios de HCH Televisión Digital.